¿Qué estás tomando? Te conozco y sé que estás pensando en algo Estoy pensando en la tienda, eso me tiene muy preocupada Nosotros estamos organizando un desfile para salvar la tienda Pero para eso se requiere mucho dinero, no lo tengo, no tenemos de dónde sacarlo Bueno, ya te dije esta mañana que vamos a salir de esta Y eso incluye la tienda también, la vamos a sacar adelante Yo sé que tú me vas a ayudar Yo no sé, pero necesito el dinero, no tengo de dónde sacarlo A ver, a ver, se me ocurre que puedes hablar con el Banco Internacional Ellos han manejado nuestra cuenta durante años Puedes pedirle un crédito a ellos Pues sí, ojalá se dé Ojalá, porque Maite necesita empezar con sus diseños ya ¡Mamá! Mamita, conseguimos unas celas baratísimas Ay, mi amor Ya me quiero poner a... A enseñar las pruebas de los modelos que tengo pensados en la casa ¿Sí? ¿Y quieres trabajar aquí? ¿No prefieres ir a la tienda que... Allá estás ahorita y... Yo te puedo ayudar con algunos en trajes para algunos diseños ¿No? No, mi amor, prefiero hacerlo aquí ¿Sure? Para darle la sorpresa, ya vas a ver que me voy a quedar con la boca abierta Sí, ya estoy seguro que sí Pero del susto cuando vean que te gastaste todo lo de la venta de hoy en unas telas bien feas No, mi amor, pero es una inversión Muy buena inversión, déjame te digo Claro que sí Vas a ver, nos va a ir muy bien Vamos a seguir vendiendo mucho Además tú, mi amor Con esa nueva personalidad que tienes Que haces que toda mujer compre lo que quiera Qué chistosa, ¿no? Yo haciendo ahí el ridículo y ustedes muy divertidas de mí El payasito de Kiki Tú por aquí tan temprano ¿Yo? Y siempre tan mal acompañada Bueno, ¿y qué? ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres empezar a cocinar? Sí, yo me voy a la tienda ¿Vale? Adiós Que esté bien, señora, con permiso Mami ¿Por qué tienes que ser tan orgullosa, eh? Hija, porque ese muchacho es una intrometida Y me quita el tiempo que necesito para hablar contigo de cosas importantes Ah, de cosas importantes, bueno A ver, ¿qué cosas importantes tienes que decirme? Adivina qué ¿Qué? Conseguí empleo ¿Qué? ¿De verdad? ¡Qué bueno, Javi! ¡Qué padre, ¿de qué? De algo que nos va a hacer millonarias Mira, Javi ¿Qué? Mira A ver A ver A ver A ver Batidos para adelgazar Sí Los gringos están cansados de decir que la obesidad es el negocio del siglo XXI Y además con toda esa comida que hay por ahí, horrible Oye, mamita, ¿y tú no te acuerdas lo que le pasó a la prima Lidia? Se puso a vender esas cositas por catálogo Y nada más se quedó con mercancía y con una deuda, qué bueno Bueno, es que Lidia no sabía de ventas, pero yo sí Además, mis productos son excelentes ¿Y qué? ¿Los vas a vender puerta por puerta o cómo? No Persona a persona que es diferente ¿Sabes por qué? Porque Oridei es una gran familia Oridei no vende batidos para adelgazar Vende amor, esperanza, realización personal Vende éxito No, ¿y tú? ¿Tú te metiste a una fecha de religiosa? ¿No es que? Sí ¿No es que? Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Benjamín te extraña mucho Todos los días es un problema traerlo al colegio No quiere venir porque tú no estás Porque ya no eres su maestra Ay, qué bonito Tienes un niño maravilloso, Ricardo ¿Y no has pensado volver a trabajar? Bueno, sí, en estos estudios tengo que estar en el trabajo Pero aquí no he podido encontrar un reemplazante Si tú quieres, yo puedo hablar con Rosario para... No, no, no No, si no hace falta, no Muchas gracias Es que yo quisiera que mi vida cambiara un poco Así que deseo encontrar un trabajo distinto Qué lástima Por Benjamín Y bueno, por todos los niños Nunca van a tener otra maestra como tú Gracias de nuevo Muy amable Pero... Bueno, ya vendrán otras cosas Yo fui muy feliz aquí en el colegio Este fue el mejor trabajo del mundo ¿A quién busca? No, no sé El estudio fotográfico Está allá al fondo Pásele Tranquila Adelante, la acompaño, señorita Con confianza Pásele con confianza Ahí la puerta de atrás Adelante, señorita Es ahí en el segundo piso En la segunda puerta de izquierda Con confianza Ándale Vengo por lo del anuncio Donde ofrecen empleo Así Mucho gusto Aníbal Polansky ¿Como el director? Pues tenemos en común El apellido y el talento A ti Ni para qué te pregunto Por tu currículo El talento se nota Eh, yo no vengo como modelo Yo soy fotógrafa Estudié en la universidad Es más, me titulé Haciendo unas fotografías Sobre la mujer trabajadora ¿Te las puedo mostrar? Puedes mostrarme lo que quieras Mira Impresionante Mira La verdad, bueno El trabajo que tenemos Es para asistente de fotografía Si te soy sincero Estábamos pensando Estoy trabajando en un estudiante Un muchacho sin experiencia ¿Tú me entiendes? No sé qué pienses Trabajo tenemos, pero Yo necesito trabajar Bueno Entonces Quedas contratada ¿Y cuándo empiezo? Ya mismo Tengo unas fotos que hacer Para uno de mis calendarios Bello, ¿no? Sí Mi prima Eulalia Es una buena candidata Está bastante rellenita Tremendo favor Le haría si logro quitarle Unos quibitos de más En mis productos Mamita La prima Eulalia No tienen que caerse muertas De verdad Oye Entonces mira ¿Crees que te van a comprar Estas cosas? Que Además están Están carísimas Hombre La salud Es lo más importante De todo Y Oriday Te ayuda a combatir La obesidad Que es la causa De la mayor parte De las enfermedades Mamita 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 A mí no me tienes que hablar En ese tono De verdad Yo no soy tu clienta Además ¿Sabes qué? Ya quítame de aquí Tus cositas Porque tengo que empezar A coser Vamos a ver Espera ya Hola 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 hijo ¿Y esa carita? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? No sé Traes una cara así Bueno pues esta cara Es por esto Dios mío ¿De dónde sacaste Ese dinero? Contéstame ¿De dónde sacaste Tanto dinero? Hola muy buenas tardes Yo soy Kiki Cogis Y le voy a mostrar La mercancía De hoy que está Maravilla Hola Muy buenas tardes Bienvenidos Kiki Hola ¿Qué haces aquí? Nada Vine a verte Tú me dijiste Que trabajabas En esta tienda Así que decidí Hacerte una visita Sorpresa ¿Te molesta? No No, no, no Está bien Pero es que estoy trabajando Estoy en horarios de oficina Y no puedo recibir visitas Mis patrones están a punto de llegar Ya, ya Es que Tú quedaste de volverme a llamar Para darme una explicación De lo que pasó en la universidad Y no lo hiciste ¿Ah no? Ah Es que Hoy Hoy Digo hoy te iba a hablar Pero es que he estado bien ocupado Yo parezco el dueño de aquí Atendiendo todo el tiempo Sí, pero ¿Por qué no te vas? Y yo te marco en un ratito En cuanto tenga tiempo Y platicamos ¿No vas a llamarme? Lo sé Lo sé, Kike Y yo necesito Hablar contigo Necesito Contarte lo que me está pasando En mi casa Kike Si tú supieras Lo sola que yo me siento Seguramente te portarías Diferente conmigo No No creo Digo, tal vez Podemos hablar Si tú quieres Paola Como amigos Pero Nada más Y otro día Porque hoy debería